En sueños que borraron con amor, mi loca juventud, mi pobre corazón, estrellas que olvidaron mi dolor, de ser un ataúd en vez de una canción. En sueños que una noche realicé, besando aquella boca que encontré, doradas telarañas del amor, que hicieron con mi fe un hombre soñador. Leí en tus ojos una historia muy sentimental, y acaso supe tus suspiros y tu padecer, y en el cristal divino de tu voz, se oyó como un triunfal acorde de los dos. No sabes cuánta idolatría puse en mi querer, y cuánta sed de vida hubo en mi ambición, y en mi locura escena de pasión, tirando el antifaz de mi corazón. Amada que en mi fiebre te busqué, borracho de ilusión, sonámbulo de fe, por fin ha de la gloria de tu ser, hoy luce el cielo más de estrellas que en mi herencia. Mi ardiente fantasía te torcó, un verso que tus labios silbanó, hoy vive en mis ensueños por tu amor, amada yo seré tu amante rimal. Leí en tus ojos una historia muy sentimental, y acaso supe tus suspiros y tu padecer, y en el cristal divino de tu voz, se oyó como un triunfal acorde de los dos. No sabes cuánta idolatría puse en mi querer, y cuánta sed de vida hubo en mi ambición, y en mi locura escena de pasión, tirando el antifaz de mi corazón. Gracias por ver el video.